Música Muchachas buenos días, bienvenidas a un nuevo vlog más Pues hoy el día está soleado muchachas, nada más que si está haciendo viento y está haciendo bastante frío Ayer nos llovió toda la tarde, nos llovió muy fuerte Y pues espero que hoy no llueva, hoy no, el pronóstico del clima hoy no dice que va a haber lluvia Entonces muchachas bienvenidas a un nuevo video Y hoy los niños no tuvieron clases muchachas Hoy si me amaneció el tiradero en la cocina Y basura Y trastes, trastes por lavar Y unos por guardar Y ahorita ya les voy a dar de almorzar porque ya tienen hambre Nada más que quería terminar de enjuagar esa ropa Entonces muchachas acompáñenme a un nuevo video Ya estoy empezando a lavar esta ropa Ya es para atender, ya la saqué Ahora ya nada más estoy enjuagando pantalones Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y ya tengo el agua para el café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo una planta artificial allá en la cuchara que he estado pensando ponerla aquí colgada. Miren, vamos para enseñárselas. La voy a lavar primero porque está toda llena de tierra. Ya está toda aterrada. Y luego a ver si queda allá. Miren, es que creo que aquí no lo usé mucho. Esta. Creo que aquí no lo usé mucho. Es artificial, miren. La voy a lavar y la voy a colgar allá. Tiene su colgadera. A ver, déjenme ver si la puedo bajar. Ya, muchaché, ya la bajé, miren. Tiene una colgadera muy bonita. Esta la compré. Se la compré a una muchacha. Según es un helecho. Vamos a llevarla al lavadero para lavarla. Y luego la ponemos. A ver qué tal se mira. Pesaba también colgarla por aquí. Pero no se puede porque como está el boiler aquí. Este. No sé, como que, no sé. Se me olvidaría como si se quemara. Me gustaría en esa esquina. En esa esquina, pero no sé. No sé, no sé, no sé. No, mejor la voy a poner acá. A ver qué tal se mira. Déjenle venir a la varita. Muchachas, déjenle al agua. A ver qué tal queda. Al cabo esta sí se puede mojar. Pues es de plástico. Ya tenía pensado, ya tenía muchos días pensando ponerla ahí, pero... Ay, no había tenido tiempo muchachasando, pero súper ocupada. Súper ocupada. Casi, casi todo el día estoy editando. Editando los videos. Grabo el de mañana. Ahora, grabo en la mañana y edito en la tarde y trato de subir. Trato de para las tres ya tenerlo listo. Si se fijan, casi siempre les he subido yo videos a las tres de la tarde. Nunca los he subido de noche ni muy tarde porque trato, trato de tenerse los listos para las tres. Y otro día igual, temprano y todo el día me la paso editando y para las tres ya se los tengo listos, muchachas. Así es que no había tenido tiempo de acomodar esta plantita. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver cómo se mira ahí arriba. Porque acá creo que no lo sé. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver, creo que ya. Mientras se escurre, déjenme voy a poner el clavo allá donde la voy a colgar. Mientras esta se escurre. Mientras esta se escurre, déjenme voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá. Mientras esta se escurre, déjenme voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá donde la voy a poner el clavo allá. Pues miren, muchachas, cómo se les hace que se mira. No me gusta tanto la idea, me gustaría más en alguna esquina. Pero aquí adentro ya no quiero hacer, no quiero estar clave, clave, clavos. Este, me gustaría más que estuviera, cómo les diré, sí, en una esquina. También allá me hubiera gustado, pero ya cuando pongan la ventana aquí y para recoger todo esto y que se vea bonito. Por mientras la voy a dejar aquí, muchachas, miren. Puse un clavo ahí. Es que no quiero estar poniendo y poniendo clavos para no echar a perder el enjarre y la pintura que mi cuñado hizo tan bonita para no estar echando a perder. Acá con esta planta no puse ningún clavo porque el alambre lo colgué de una varilla, pero aquí no había de dónde, entonces nada más puse un clavo. Ay, Dios mío. Pues creo que sí se ve bonita. La lavé y todo, miren. La lavé, le lavé el bote y toda la cosa. Ahí puse un clavo. Pues ahí la voy a dejar mientras, muchachas. Entonces ya nada más voy a doblar la ropa que... A ver, vamos a ver cómo se ve desde acá. Pues sí se ve bonito. Va a decir mi hija que ya ando trayéndome todas mis plantas para acá, antes no había ni una. Entonces, muchachas, dejen, voy a... Miren, qué bonita se mueve cuando sea ahí. Dejen, voy a doblar la ropa que tengo acá en el cuarto. Voy a doblar la ropa que acabo de quitar, que ya se secó, y luego ya para venirme a lavar todos los trastes que ya salieron del almuerzo y de ayer. Acá tengo la ropa en mi cuarto. Ay, muchachas, no me doy arrastro con el que hacer. Todavía no lavo los trastes y ya... Vieran cómo está aquí mi cuarto. Miren. La ropa que tengo que doblar. Todavía no lavo los trastes. Estaba enseñando a Dorian, estaba dictándole a Dorian unas palabras y que buscara las... las... las sílabas y las vocales. Estos dulces son de los aguinaldos de Kareli y de Dorian que van a llevar a la escuela. Ay, no, muchachas. Esta es la realidad de mis días, muchachas. Esta es la verdadera realidad de que nunca acabo con el que hacer. Nunca acabo. Todavía no barro tampoco. Lo bueno que hoy no voy a hacer de comerlo y eso me salva tantito. Entonces, déjame, me pongo a recoger la ropa y luego voy a ir a los trastes. Y Kareli va a barrer aquí y allá, nada más que no quiere que la grabe. Ella me dice que ella sí me ayuda, pero que no la grabe. Así es que si no la ven haciendo nada en el video, muchachas, no piensen que no me ayuda, sino que no quiere que la grabe. ¿Verdad, Kareli? Te va a tocar a ti barrer y... Y este... Aquí el cuarto y la cocina y la sala. Entonces, muchachas, continuamos con el video. Bueno, entonces, muchachas, acompáñenme a seguir viendo este video. Este, la mera realidad de mí, de mis vlogs más, de mis videos, sin ocultarles nada, sin ocultarles todo el verdadero tiradero que tengo. Y pues, este, esta es la realidad de una ama de casa. Nunca acabamos con el que hacer. Y pues, como los niños hoy no tuvieron clases, pues, más, más, este, me he tardado en hacer el que hacer. Pero ahorita vamos a ponernos a hacer el que hacer. ¿Verdad, Kareli? Tú vas a barrer, ¿verdad? Sí. ¿Qué vas a barrer? ¿El cuarto y qué más? Pues, todos los cuartos. Todos los cuartos y la cocina y... Y yo voy a dar los chases y a doblar la ropa. Pero nada más que ya ahorita estaba haciendo... Tarea, ¿verdad, mija? Estaba haciendo tarea y yo estaba con el Dorian también dictándole palabras. Y también por eso me entretuve un poquito porque es bien batalloso. Porque Dorian, sí, sí se entretiene mucho y me tardo, me tardo más en dictarle y en estarle enseñando las sílabas y así. Entonces, muchachas... Me encargaron a este tutorial ahí, así es mi leto. Eso le encargaron a Kareli. Este, son... ¿cómo se llaman? Trabalenguas. Trabalenguas. Y pues, sí. Entonces, muchachas, continuamos con este video. La Barbie. La Barbie que le dieron en la escuela. Y yo en la otra escuela. Ah, sí, ahorita le voy a poner un clip ahí de donde les grabé que les dieron dulces en la escuela. Acababa de venir de lonche ayer. Nada más que me estaba grabando y les grabé un clip donde les dieron dulces y aguinaldos. Y en la otra escuela. Dulces y aguinaldos. Juguetes y aguinaldos. Dorian también le dieron un juguete. Pero pues ya la anduvo cortando el pelo a la Kareli ahí. Les gusta mucho andarles cortando el pelo a las monas y haciéndoles vestidos. Yo creo que vas a ser estilista, Kareli. Sí. Les gusta cortarle el pelo, hacerle escopete y ponerles... Arreglarles los vestidos y... ¿Eh? Y pintarles el pelo. A veces les anda pintando el pelo ahí con los plumones. Yo le voy a hacer un choco. Bueno, ya entonces... Dejen pues, continuamos, muchachas, con el video. Ajá. A ver. Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchachas, pues ya Ya me vine a lavar los trastes Ya doblé toda la ropa Ya Kareli ya barrió Ya barrió aquí, ya barrió allá al cuarto Ya nada más me quedan los trastes Bienvenidas a mi realidad Muchachas Bienvenidas a la realidad de una ama de casa Que nunca termina con el que hacer Ay dios mio Anoche los lavamos Anoche cada quien cuando se nos lavó su plato Pero yo me puse a sacar una comida A vaciar la toppers Y salió ese sartén Estos son del almuerzo Y salieron nuestros platos también Si los estuvimos lavando pero de todos modos se juntan No se porque Rinden mucho los trastes Lo que es los trastes y la ropa Miren como está también la estufa de grasa También voy a darle una buena limpiadita La estoy limpiando seguido Para que no se me vaya a hacer fea Como la otra La estoy limpiando seguido Muchachas con el desengrasante Yo creo que voy a encargar otro Porque ya Ese ya casi me lo estoy acabando He nada más lavado los trastes y ya Mi esposo no se si vaya a venir a comer Creo que por eso escucha No creo que no es O no se No no es Es un camion Pero si llega a comer Pues ahí tengo comida para darle Tengo arroz Tengo chile Chiles de esos guayitos Que le gustan a el así con queso Y tengo frijoles Eso le voy a dar Pero no creo que no va a venir Porque anda muy ocupado Anda muy ocupado en su trabajo Ya casi ni tiene tiempo De venir a comer Es rara Es rara la vez que viene a comer Entonces muchachas Déjenme Los lavo Antes de que me dejo lojera Porque ya me estaban dando ganas De ir a la cama A ver videos A ver vlog más De las muchachas Que yo veo de YouTube No he visto ninguno No me he puesto al corriente A ver todos los videos Que están subiendo Las muchachas Y quiero verlos Ahorita Ya nada más acabamos los trastes No voy a ir a descansar Miren muchachas Acabo de dejar de dejarles El lonche a Carelli Y a Dorian Y les dieron un juguete Y un aguinaldo Miren Nada más que Dorian No me quiso dar su juguete Se lo quedó Aquí en la escuela Cada año El gobierno les da su juguete Y su aguinaldo Para diciembre No me quiso dar su juguete 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 Miren muchachos, ese desengrasante que compré es muy bueno, miren este, ya vieron como estaba la estufa de grasosa fíjense bien como quita la grasa la más pegada y eso va a dar una servilleta para que vean como queda, porque si les enseño el trabajo pues no se va a mirar bien miren, fíjense miren miren toda la grasa que quitó y eso que ya la había lavado, nada más que como hoy dejé que reposara más, dejé que reposara un poquito más el desengrasante pues miren toda la grasa que quito miren déjenme agarrar otra servilleta para mirar del otro lado miren acá tengo otra servilleta otra servilleta, miren fíjense bien como va a sacar grasa de este lado de este lado también le eché bastante y dejé reposar un poquito más porque este lado es el más grasoso como es el que más uso fíjense aquí se ve negro como se ve negra la espuma del desengrasante miren miren nada más y según yo ya la había lavado ayer miren todos los días quita así de grasa cada vez que le echo el desengrasante así de grasa quita y según yo que ya la había lavado miren nada más ese desengrasante es muy bueno muchachas lo compré en Waldos me lo trajo mi nora de Waldos ella trabaja allá miren fíjense yo pensé que ya la había limpiado pensé que ya estaba limpia pero como todos los días le doy su pasada todos los días sale grasa miren entonces lo que voy a hacer es darle una talladita con este estropajo de alambre para que se le acabe de quitar toda la grasa que que se le removió toda la grasa que se removió con el desengrasante eso también yo lo sabía lavé el otro día todos los días le hice desengrasante todos los días para que no se me llene de grasa como la otra esto sí le quiero cuidar esto sí le quiero cuidar que no se me llene como la otra la otra nunca la pude desmanchar nunca pude y luego yo nada más le doy con el con el trapito también acá tengo los las parillas también les he hecho desengrasante ya remojando ya las tallé ya las tallé también también estas estaban estaban gruesas de gruesas de de grasa estaban gruesas y ahorita ya se ven ya están delgaditas miren ya se les ve aquí como color antes era pura grasa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muchachas, pues ya terminé, ya lavé todos los trastes, también limpié la estufa, ahí les mostré cómo le sale la grasa a mi estufa, todos los días la estoy tratando de limpiar todos los días con un poquito de desengrasante, que ese desengrasante sí me ha salido muy bueno, muchachas. Ya están todos los trastes limpios, ya nada más ahorita que se escurran para acomodarse en su lugar, ya también Kareli ya barrió, ya barrió allá, ya barrió aquí, y ya es bien tarde, muchachas, ya van a ser las 5, faltan 10 para las 5. Y me habló, me habló mi hija, que quiere que le acompañe a un mandado, ahorita llegando, ya va a llegar, ya faltan como 10 minutos para que llegue, lo voy a acompañar a un mandado, y luego ya me vengo para la casa. Ay, Dios mío, me cansé. Entonces, muchachas, este, gracias por tomarse el tiempo para ver todos mis videos, muchachas, muchas gracias, se los agradezco de corazón. Yo pensé que mis vlogs más no iban a tener vistas, pero estoy viendo que sí tienen bastantes, bastantes vistas, y pues se los agradezco mucho, muchachas, a todas, a todas se los agradezco mucho, a todas y a todos, porque también hay, hay hombres aquí en mi canal, hay hombres que a veces me comentan, y pues también, gracias también a ellos, a todas y a todos. Entonces, muchachas, pues, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver mis vlogs más, muchas gracias por acompañarme en mi día a día, en mi realidad de ama de casa, como es la realidad en mi casa. Yo no escondo nada, aquí no hay filtros, yo no soy de las que, ay, voy a tapar esto para que no se vea más. Voy a limpiar poquito aquí, y luego ya después salgo limpiando bien, ¿no? Así las cosas como son. Aquí, aquí yo muestro las cosas como están, el piso como están los trastes, la estufa como está grasosa, todos los trastes que se me juntan. También cuando lavo, lavo la ropa, cuando tengo, tengo basura ahí en el patio detrás, y también la, la barro, y también de cómo tengo mi cuarto. Pues fíjense, apenas ayer hice, el otro, en el vlog pasado, o en el antepasado, no me acuerdo, hice una limpieza de mi cuarto, y ya vieron cómo está. No más duró yo con los dos días, este, organizado. Y también los trastes, pues, son de diario, la estufa también. La estufa también le estoy dando diario una pasada con el desengrasante para que no se le junte la grasa. Porque no quiero que se me haga como la otra, quiero cuidarla bien, porque es un regalo de una amiga, y quiero cuidarla mucho, 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 que me dure muchos años, porque está muy buena esa estufa, muy buena, ¿no? La mía, ayer aprendí a todos los quemadores, y bien bonito, bien alto que aprendí a todos los quemadores, y de la otra, de la otra nada más me funcionaban dos, dos quemadores. ¡Quesadilla! No me dejan hablar estos perros, estas perras. Entonces, muchachas, este, qué bonito se ve mi arbolito. Yo lo tengo prendido todo el día, bueno, cuando hago videos lo prendo para que se mire bonito, porque es poco el tiempo que yo dejo mi arbolito, muchachas, es muy poco el tiempo. Yo lo dejo más o menos hasta el 6 de enero, entonces yo creo que dura como un mes, más o menos. Entonces, los momentos que estemos aquí cerquitas, hay que prenderlo para que se vea bonito, ¿verdad? Hay que disfrutarlo los días que esté puesto. Entonces, muchachas, pues, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todas y a todos por su apoyo y por sus mensajes bonitos hacia mi canal, hacia mi persona. Este, suscríbanse, denle like, compartan, comentenme, lo que sea, para que YouTube me recomiende a más personas. Entonces, si mi video tiene muchos likes, YouTube me recomienda a más personas, más personitas ven mis videos. Y así, pues, llegan y se suscriben. Si les gusta mi contenido, pues, se suscriben. Entonces, muchas gracias por su apoyo y Dios las bendiga a todas. Nos veremos para un próximo video. Bye. Muchas gracias, pues, ya llegó mi hija de su trabajo. Miren, le dieron una despensa, ahí en su trabajo. Muy buena, miren, trae rollo, trae sopas, trae atún, trae mayonesa, trae sal, trae azúcar, café, sucos, aceite. Arroz. Puré de tomate. Consume de pollo. Esto que es harina. Trae zajabón para los trastes. Latas de chiles, jabón de polvo, rollo. Trae hasta chocamil en polvo. Trae cloro, pinol, mayonesa. Y pues, está muy bueno, muchachos. Gracias.